Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy para trabajar este proyecto necesitamos los siguientes materiales. Van a tener sus tijeras, un ganchillo, este es de 8 milímetros, ustedes pueden trabajar con uno más grueso si desean. También nuestro hilo de yute o hilo dorado o hebra dorada. Este es un material de fibra natural. Vienen en presentaciones más gruesas. Esta es de 2 milímetros aproximadamente. Traten de trabajar con el grosor que no sea tan grande. Y vamos a tener también a la mano una pastilla de jabón, el tamaño que ustedes gusten. Entonces preparen sus materiales y comenzamos. Para iniciar vamos a tejer un nudito deslizado y vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta finalizar nuestras cadenas. Ya tenemos nuestras 7 cadenas. Tejemos una cadena adicional y ahora vamos a regresarnos a la cadena número 7 y vamos a empezar a hacer puntos bajos hasta llegar al final de esta base de cadenas. Entonces nos estamos viendo al terminar. Hemos llegado al final. Aquí vamos a tejer en este último puntito, en esta última cadena vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Y nos vamos a regresar por acá por este lado. Vamos a ir escondiendo esta hebra. Entonces tomamos la hebra, la pegamos al tejido y vamos tejiendo nuestros puntos bajos hasta llegar acá al final, al último puntito, a la última cadena. Acá llegamos a la cadena que habíamos hecho, la número 7 y tejimos nuestro punto bajo. Ahora vamos a tejer dos puntitos bajos en el mismo sitio. Ahí está esta hebra la hemos ido escondiendo. Entonces tejemos nuestros dos puntos. Y ya hemos terminado la base de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir tejiendo en cada uno de los puntos bajos que hemos hecho. Vamos a ir tejiendo puntos bajos sin dar aumento para así ir dando altura a nuestro trabajo. Entonces vamos a marcar acá esta parte que es nuestra última cadena que tejimos al inicio. Fue la cadena número 7. Y aquí están nuestros dos últimos puntos de aumento que dimos. Ahora lo que vamos a tejer puntos bajos alrededor. Cada vez que pasemos por acá lo contamos como una vuelta. Entonces vamos a tejer unas 7 vueltas así con puntos bajos solamente y nos estamos viendo. Acá ya llegué a las 7 vueltas. Recuerden, esta va a ser su marca cada vez que pasen por acá. Entonces ustedes van a ir contando las vueltas que van haciendo. Voy a medir mi pastilla de jabón. Ustedes van a trabajar con pastillas de diferentes tamaños, grosores. Entonces dependiendo, ustedes van a ir haciendo también sus vueltas si necesitan más o menos vueltas. Fíjense, esta está exacta. Acá yo voy a hacer otra vuelta y les voy a indicar cómo vamos a cerrar. Entonces la idea es que nuestras pastillas queden dentro de la pieza y que bueno, que así podamos darle la utilidad, el uso para lo cual estamos haciendo. Este es un elemento que nos va a ayudar a esfoliar la piel y es provechoso, es de utilidad el hecho de que esté elaborado con fibra natural nuestro hilo. Entonces bueno, vamos a dar la siguiente vuelta. Acá ya terminamos con esta parte del trabajo. Ya hicimos nuestra siguiente vuelta. Ahora vamos a colocar nuestra pastilla de jabón. Recuerden, sus pastillas pueden ser de diferentes tamaños. Yo llevé el tamaño de mi pieza tejida a la necesidad de la pastilla de jabón que voy a utilizar. Entonces ya con la pieza de jabón dentro voy a cerrar. Voy a tomar este puntito que fue el último que hice. Voy a pasar mi ganchillo por este siguiente punto. Luego igualmente lo paso por la parte posterior de la pieza. De esta manera y realizo puntitos deslizados. Acá, así. Vuelvo acá y voy tomando punto por punto y voy haciendo el mismo procedimiento hasta llegar al final. Entonces hagan ustedes lo mismo y nos vemos cuando ya hayan llegado acá. No vayan a cortar hilo todavía. Acá llegué ya a tejer mi último puntito deslizado. Ahora voy a irme a la esquina de mi pieza. Voy a pasar por allí mi ganchillo y voy a tomar hebra. Voy a hacer un puntito deslizado, pero voy a alar esta hebra, esta lazada, hasta donde yo considere necesario el tamaño que ella deba tener. Yo considero que allí está bien. Dejé un extremo, fíjense, corté y dejé un extremo de la hebra para realizar lo siguiente. Aquí voy a cerrar ya mi trabajo. Voy a hacer este nudito, un nudito sencillo y esto es para que se me facilite abrirlo cuando ya el jabón que tengo dentro de mi tejido se haya terminado y poder sustituir por una nueva pieza de jabón. Este es el proyecto que les traje para el día de hoy. Fíjense qué lindo queda, qué decorativo. Es un trabajo que bien puede realizarse para obsequiar y es algo que es de utilidad diaria. Recuerden trabajar con materiales como este, es un material de fibra natural y que como les dije al inicio les va a servir como un esfoliador también. Entonces espero que les haya gustado este proyecto, que los puedan poner en práctica. Las personas que me ven por primera vez, si no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse si es su gusto. Y a las que ya están suscritas, muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre, un abrazo para ustedes desde acá, desde Perú. Muchas bendiciones y hasta un próximo video. Chao, chao.